Hoy en este mundo, mi amor, hasta que todo sube Quiero que te dé el vino más profundo de tu corazón Y explorar la nación en el pecho No quiero viajar con un estilo a otra dirección Para que te recueste de la sensación Y te gusta la idea, pues dígale a mi chico Que te cuente mi cuello y te quede la vida Contigo como un vuelo, el límite es el cielo Mal en el somos uno, yo no vino Existe el tiempo, allí no hay problemas De todo te vuelvo a vida No digas nada, no, que te voy a llevar A las nubes donde tú subirás No te presumes, piel lento dura más De besar en la boca, en la oscuridad Quieres flor y un cuerpo A las nubes donde tú subirás